Pasó de ser el policía modelo de cientos de niños a convertirse en un monstruo sin alma, prófugo de la justicia. Hyers era un oficial ejemplar y con un matrimonio de enfoque. Sin embargo, un horrible hecho lo convirtió en el protagonista de una persecución criminal nunca antes vista. El principal y único sospechoso de la muerte de Myrmila era su esposo. Dan no había dejado ni un rastro de su presencia en el lugar y emprendió un escape que lo convirtió en uno de los hombres más buscados por la policía norteamericana y la interés. Pero detrás del asesinato se escondían oscuros secretos que revelaron la doble vida que estaba llevando adelante el ahora exoficial. Escortes, frecuentía clubes de estropecados. Y, en realidad, había algunas allegaciones que quizá hubiera even datado a algunas otras mujeres que estaban de edad de la edad de la escuela. Dan Hyers había pasado de ser una persona de confianza y querida a un terrible criminal que se había fugado de la policía. El asesinato paralizó a toda una comunidad. Y no fue hasta 13 años después que se marcaría el punto final de una de las investigaciones más intensas en la historia de Estados Unidos. El asesinato paralizó a los outdoors, y el asesinato Seしまó a losibalos... Yo creo que esta persona sí tiene alguna especie de remordimiento, pero no lo suficiente como para aceptar el castigo, sino que se fugó. Pero eso es lo que me hace sentido con toda esta historia que me cuentas, como por el lado del deber ser, de que como errores en la función de inhibición de repente. Porque al final, claro, cuando uno sigue mucho el deber ser, está constantemente inhibiendo impulsos. En total, 13 años tuvieron que pasar para que Dan fuera arrestado. Prófugo de la justicia comenzó a hacer clases de inglés en Chile, donde finalmente una mujer lo reconoció y lo denunció a la policía. La captura de Hyers solo fue el punto final de una investigación que reveló la sordida doble vida de un ex policía. Y es que incluso, aún estando casado con Mila, el asesino se había preocupado de satisfacer sus oscuras perversiones. Lauren Ramsey tenía solo 8 años cuando conoció a Dan. Ambos eran alumnos de una escuela de carácter. Y fue ahí donde el hombre de 32 años se le acercó para seducir. Sus deseos eran de una horrible perversión. Y es que claro, Hyers tenía siempre puesto su disfraz de buen policía, por lo que nadie sospechaba de lo que podían ser sus andanzas. Para su esposa, era un hombre frío, pero ejemplar. Y para la comunidad, era un oficial respetable y un modelo aceptable. Pero como es más fácil pillar a un mentiroso que a un ladrón, Luke Mila finalmente descubriría los pecados de su marido. Y pese a que lo apoyaría durante los primeros meses, finalmente decidió hablar con la policía para describir las conductas de su esposo. El macabro crimen dio inicio a una historia de película. Trece años tuvieron que pasar para que el responsable fuera detenido. Y por fin esté listo para recibir el castigo que merece. ¡Gracias!